...el balón al espacio y el centro del Gabonés para la frente de Reus. Muy bueno lo de Aubameyang en la calidad del centro y también lo de Reus, pero malo lo de Benatia porque en la toma original... Entra por él Subotic que deja esta pelota corta para que después Levanoski le pegue. Claro, si pasaba estaba Robben, pero Subotic estaría en la foto de los dos goles del Bayern en el partido. Ya estaba en la cancha Ribery y él tiene mucho que ver en que esta jugada sea favorable para el Bayern. Mucha calidad que exige ese rebote de Subotic, quien después aquí también y contra Ribery se equivoca. Porque si vemos que los dos se van jalando, hay que dejar claro que Subotic inicia... ...y además jala la camiseta, cosa que Ribery no hace.